¿Qué es el tema de la ficha limpia? En mi última sesión como diputado de la Nación me hubiera sentido muy honrado que esta media sanción hubiese salido para darle una respuesta a todo un pueblo argentino que está esperando que las buenas prácticas políticas estén por arriba de las viejas y malas prácticas políticas. Pero lamentablemente hoy en día la política le dio la espalda a ese pueblo argentino. Quiero agradecerle a usted personalmente su hombría de bien, señor, por lo que ha significado no sólo en la Cámara de Diputados, sino en mi persona, que siempre tuve el respaldo y el respeto no sólo de un presidente de la Cámara, sino de un señor como es usted. Mi familia le reconoce lo de señor Monzón, más allá de diputado y más allá de presidente de la Cámara. Me despido emocionado, he trabajado, he confrontado, he planteado mis razones, me la han respetado. Me voy con 760 proyectos de ley y con muchas leyes aprobadas, pero por sobre todas las cosas he dejado este camino en la Cámara de Diputados, dando todo de mí, poniendo todo lo que tenía y por sobre todas las cosas, llevando y lo llevaré siempre a los propósitos de Dios por arriba de todo. Gracias a todos por el respeto, gracias señor presidente, lamentablemente lo que tendría que ser una fiesta de la democracia hoy con la ficha limpia, terminamos con 101 presentes y 156 ausentes para que las nuevas prácticas sean las que correspondan. Que Dios lo bendiga, muchísimas gracias. Gracias señor diputado. Gracias.